el proceso en realidad es sencillo claro sencillo ya cuando uno lo sabe es fácil de hacer ahora el que no lo sabe es un poco difícil entonces hace falta también tener un poco de cortamos la plancha de sin galvanizado que es esta a la medida que queramos hacer el tambor entonces que hacemos una muesca aquí en la punta esta y otra aquí la cogemos la doblamos las dos muescas la remachamos y la soldamos entonces el aro este ya es el tambor entonces ya viene el procedimiento de preparar el aro que va puesto aquí en el tambor no que son dos uno aquí y otro abajo el aro se prepara de pino canario que es el pino que son las láminas de esta la manera de esta que tengo y por aquí hay que ir al monte prepararlas y después ya doblarlas a la medida de que se hace el tambor que es este no la moros amos por esto como rozarlo para poner la vuelta por eso no lo hago la vuelta porque porque muy dura la vamos a ver cuando ya esté amorosa que la ponemos en agua de amorosa completamente la podemos doblar fácil a la medida de esta que ya digo que si hacemos el tambor después ya cuando ya está el aro preparado ya lo pintamos pintamos el aro pintamos la plancha esta de sin que es el aro y ya viene el procedimiento de la de los fondos que se llama la piel la piel que la piel la ponemos de piel de cabra que es esta como ustedes verán por aquí tiene el pelo de la cabra esto hay que quitárselo afeitarlo y ha afectado para que quede liso igual que esto entonces ya cuando está ya preparado lo demás empezamos con el procedimiento de ponerle la piel la piel también que vamos a usar la precisamente en agua para poderla adaptar cuando ya está todo esto preparado ya empezamos a hacer el tambor que viene a ser el procedimiento de este que tenemos por aquí ya ha terminado que aquí lo habrán ya terminado como es esta es la madera que les decía de pino canario el aro este verde después esta es la plancha esta de zinc que tenemos aquí el aro que está esta es la piel de cabra la que usamos y después viene ya para tensarlo que esto se llama soga de pita que hay que mandarla a buscar a la península porque ni ni aquí en canarias se hace la soga esta viene de la península y este es un tambor ya terminado completamente así que por eso digo que es muy sencillo pero también tiene sus ciertos trucos como toda cosa como todo trabajo no es que vaya uno podría hacerlo enseguida no para eso también hay que saber lo que se va a hacer porque si no no porque a mí cuando me enseñaron pues sin decirme cómo era el tambor ni idea cómo se hacía el tambor cuando había hacer el primer tambor que me lo explicaron cómo era pues fue lo suficiente para ya o aprenderse los tambores y así ha seguido ya muchísimos años en los tambores aprendí con un señor aquí en el pueblo que se llamaba juan fernández conocido por juan baltasar ese fue el que me enseñó a hacer los tambores porque a mí siempre como me gustó tocar el tambor yo le encargué a él un tambor entonces me hizo un tambor pequeño y un hombre a mí lo que me gusta es tocar el grande entonces el hombre se ofreció él al señal me hacer un tambor como siempre ha trabajado la carpintería entonces por ejemplo conción de madera y tal no tenía problema ninguno entonces hasta él se ofreció venir aquí al taller mío que él venía aquí porque yo le dije al inconveniente es tener yo que ir a su casa aprender allí porque no puedo dejar esto solo tarde si no hombre yo vengo y te enseño y así lo aprendes aquí mismo en el taller y en efecto el hombre fue tan amable y tan bueno que vino aquí me enseñó cómo era cuando yo vi cómo era el primer tambor que me enseñó la esto no es tan difícil entonces me quedé haciendo tambores yo en una fiesta gozo más viendo el trabajo que yo ha hecho que disfrutándolo yo no es lo que va a ir ver 15 o 20 tambores en una fiesta si nombramos la bajada eso ya pues es una emoción grande que yo vea tanto tambores la bajada hechos por mí me ofrezco para para enseñarles no como le he hecho a muchos que vengan por aquí que yo les enseño para es que a mí me ilusiona que el día que yo no exista tengan un recuerdo mío como lo tengo yo del señor que me enseñó a mí y el hombre pues no lo olvido jamás en la vida porque aparte de ser buen amigo me enseñó un oficio aprendí un oficio y la ilusión mía que me lo enseñó a ver y lo recuerdo mucho por eso no porque tengo ese recuerdo grande de él que para mí es una satisfacción grande no 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 no